Líber López hace llorar a una actriz en los Logos de Oro 2024. Danny Flow es cancelado por Misógino. Kylie Jenner celosa por Selena Gomez. Esto es Éxitos News. En redes sociales se ha viralizado el nombre de Danny Flow, ya que el cantante dio un comentario acerca del caso de Riggs y Nat Campos. Recordemos que Riggs fue demandado por Nat en el 2021 tras haber abusado sexualmente de la youtuber cuando ésta se encontraba bajo las sustancias del alcohol. El relato de esto fue narrado por la misma Nat en un video el cual subió a la plataforma de YouTube, el cual iba titulado como Mi Historia de Abuso. Respecto a todo esto, se le preguntó al intérprete de las que no tienen papá qué opinaba acerca del caso de Nat y Riggs, a lo que él contestó y argumentó que se le hacía una pendejada por lo que habían encarcelado a Riggs. Ante los comentarios declarados, se ha pedido que se cancele a Danny Flow por los comentarios MISO. Kylie Jenner no le permitió a Timothee Chalamet tomarse una foto con la cantante Selena Gomez, esto en los Globos de Oro 2024. Pues fíjense que Selena, muy social, ella se acercó a la mesa de Kylie y Timothee a pedirle una foto a la parejita del momento, pero la respuesta de la menor del clan de las Kardashian la sorprendió, pues esta le contestó que no. Ante lo sucedido, Selena fue a la mesa de Taylor a contarle lo que le había pasado y Taylor quedó muy sorprendida. De hecho, su reacción quedó grabada y hasta el momento está siendo muy viral en las diferentes redes sociales. La poeta mexicana Bella Cat anuncia que tendrá su propia serie de Netflix basada en su vida. Esta serie contará con datos exclusivos y pocos conocidos antes de que la cantante saltara la fama, incluso antes de su participación en el programa Enamorándonos. La cantante le explicó a sus fans que al conocer su historia se darán cuenta de lo mucho que le ha costado llegar hasta donde está y que nadie se lo ha regalado. Y recuerda que si quieres mantenerte informado de lo más importante de los espectáculos, no te olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario porque te estaremos leyendo. Además, síguenos en nuestro Facebook oficial, nos encuentras como Éxitos91.3 FM, al igual que en Instagram y TikTok. El conductor Yokoi pensó que era una buena idea bromear acerca de algunos artistas durante los Globos de Oro 2024, pero lejos de causar gracia, lo único que logró causar fue desagrado. Empecemos con el chiste inoportuno que hizo acerca de la relación amorosa que sostiene la cantante Taylor Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelsey, pues expresó que la gran diferencia entre los Globos de Oro y un partido de la NFL era que las cámaras enfocaban menos a la cantante Taylor Swift. La cámara logró capturar el rostro de Taylor donde se mostraba con cierta incomodidad y molestia. Por si fuera poco, también bromeó acerca de la película Barbie, pues dijo que esta película fue inspirada en una muñeca con senos grandes. Por si fuera poco, el comediante tocó un tema delicado, pues preguntó si la pedofilia iba a ser una nueva categoría, haciendo referencia a la lista que se filtró de Jeffrey Epstein. Jennifer Lopez hizo llorar a Brie Larson durante los Globos de Oro 2024. Brie Larson no pudo contener las lágrimas cuando vio llegar a Jennifer Lopez, pues justo cuando la tenía frente a frente, las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Entre emociones encontradas, Larson le dijo lo mucho que Jennifer significaba para ella y que al verla visto interpretar el papel de Selena Quintanilla, la había inspirado para convertirse en actriz. El final de este encuentro no pudo ser mejor, ya que Jennifer se encontraba muy conmovida y le dio un abrazo, ya que también estaba al borde de las lágrimas. La presentadora de TV, Annette Kuburu, aseguró que Andrea Legarreta tiene una relación con un alto ejecutivo de Televisa desde hace más de 25 años. En una entrevista con la periodista Ana María Alvarado, Kuburu declaró que Andrea Legarreta y la productora Carmen Almendariz le habían hecho la vida imposible en su paso por el programa ONU. Además, argumentó que si Andrea estaba en ese sillón era porque tenía una relación con un ejecutivo desde hace 25 años. Ante lo declarado, Andrea no ha dado ninguna declaración. Mi nombre es Jacqueline Castro y esto es Éxitos News. ¡Inayuna Flexussa! La marcha de las calles Te equally Bespartir